Muy buenas amigos y amigas, hoy vamos a ver cómo crear un aldeano herrero de armaduras en Minecraft. Lo primero que nos hará falta son 5 lingotes de hierro, 3 piedras lisas y un horno. Con esto fabricaremos un alto horno. Por cierto, no olvides dar a la campanita y suscribirte al canal para estar al tanto de nuestras últimas guías. Después vamos a buscar una aldea y en ella tenemos que encontrar un aldeano desempleado. Por último, solo tienes que plantar el alto horno cerca del aldeano desempleado y este se convertirá en un herrero. Si quieres que suba de nivel y que venda cosas más interesantes, tienes que tradear con él para que gane experiencia y suba de nivel. Y hasta acá el vídeo, si les sirvió, dejen su like y suscríbanse al canal. Muchas gracias por vernos y muchos éxitos. ¡Saludos!